Hoy en la Asamblea Departamental se llevó a cabo control político sobre los casos de abigeato en el Cesar. Importantísimo debate, hoy los campesinos, el sector ganadero, los establecimientos de comercio, el mismo gremio de comerciantes vienen demandando que hagamos el desarrollo de este debate en contra del abigeato. Hoy todo el departamento del Cesar ha venido denunciando esta serie de robo constante de ganado, el control de la policía, la ineficacia del ejército en las zonas rurales, la ineficacia de los retenes en las entradas y salidas de los municipios. Entonces de verdad que es un debate que se suma a los altos índices de inseguridad y de violencia que viene padeciendo el departamento del Cesar. Es gratificante para nosotros como Duma Departamental tener la presencia tanto del comandante del ejército como del comandante de la policía y exigirles a ellos resultados inteligencia contra inteligencia, reacción a la acción de estos delincuentes. Este es un tema bastante importante frente a la estrategia de la abigeato de acuerdo a la ley 1944, la cual nos convoca a todas las autoridades, desde el punto de vista sanitario, de inspección, vigilancia y control, la reacción por parte de la fiscalía, por parte de la SIJIM, por parte del CTI, nuestro ejército, policía y en general toda la comunidad, que nos convoca a todos para contrarrestar este delito. En el departamento actualmente estamos enfrentando un tema que tiene que ver más que todo con el arreo. En la ley 1944 está contemplado tres modalidades, que son el arreo, el carneo y el cachilapeo. Aquí en el Cesar lo que se ve más que todo es el carneo, es decir, en el lugar del espacio abierto, de grandes extensiones de fincas, hacen el carneo de una o dos animales y esa es la afectación que nos están haciendo de una en una, de dos en dos, entonces esa es una afectación. Digamos que en grandes movimientos de ganado, de hurto a ganado, como se veía muchos años atrás o como se ve en otros departamentos, así en grandes cantidades, en camiones o a pie, digamos que es lo que llamamos el arreo, no hay mayor afectación acá, digamos que afortunadamente eso no sea aquí en el departamento, como sí en otros, pero el que sí nos afecta bastante es el carneo. Y frente a eso estamos formulando el día de hoy con nuestra asamblea departamental el gobierno municipal y departamental, acá ganaderos del sur del departamento, Aguachica, Bosconia también, Codasi y Valle de Upar, formulando estrategias para, repito, contrarrestar acá el delito, liderados por la policía y por la fiscalía. Por otro lado, el gremio de ganaderos se pronunció y manifestó que este 26 de septiembre realizarán una marcha por los constantes robos de ganado. En contra de las reformas que este gobierno quiere implementar, eso también es algo que nos compete a todos nosotros los productores del campo porque nos van a subir la gasolina, van a subir todas las cosas que nosotros utilizamos en el campo para poder producir. Entonces, vamos a salir este día 26, la reunión comenzará a las 9 de la mañana en 5 esquinas y vamos a caminar por todas las 17 hasta las 9 y nos concentraremos en el Parque de las Madres. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Miren, la solución es la solidaridad de cada uno de los ganaderos. Los ganaderos con estas cuestiones de las invasiones nosotros tenemos que ser solidarios. No estamos buscando armar nuevos grupos paramilitares, ni mucho menos, absolutamente. Eso no va a suceder. Nosotros lo que queremos es seguridad y la seguridad la tiene que dar el Estado. Es el Estado el responsable de nuestra seguridad y de nuestros bienes.